Parezco estúpido. No es cierto, te ves elegante. ¿Cómo no? Parezco el contador de Snuggles. Por favor, no está tan mal. John, parezco algo que le das a tu hijo cuando le dices que se murió su abuela. Oye, a nadie le gusta, ¿sí? Pero tienes que trabajar para pagar un apartamento. Oye, no quiero trabajar en un supermercado. Sí, pero no sabes hacer nada. ¡Te dije que puedo ser abogado! Y yo te dije que necesitarías estudiar leyes. Si te dan el empleo, celebraremos más tarde, ¿sí? Ajá, ¿y qué tal que no me lo dan? ¿Igual nos fumaremos la hierba? Probablemente sí. Ajá, qué bien. Buena plática, gracias. Ve, tú puedes. Tranquilo, me voy a esforzar en conseguir este empleo que tanto deseo. ¿Crees que tienes lo necesario? Te digo que tengo la vagina de tu esposa en mi aliento. Nadie me había hablado de esa forma jamás. Es porque todos tienen la boca llena de la vagina de tu esposa. Contratado. Carajo.